Pues nada, estamos ya aquí de vuelta, así que después de ayudar a Mario, vamos a seguir. Voy a ver si me deja tocar aquí la campana, no, todavía no. Voy a avanzar un poco más. Uy, esto no pinta bien. No ha pasado ni 20 minutos. No pinta bien, eh. No. Mario. ¿Eh? Creo que esto es el final. Ahora lo veremos. Estoy tocando todo el rato la campana, pero no puedo. Hay alguien sentado aquí. Hay una chica. Inspeccionar cadáver. ¡Uy! Cinemático. Los cadáveres deben descansar en paz. ¿Vale, señorita? Te me tranquilizas. La dulce llamada de los secretos. Ajá. Solo una muerte honesta te curará ahora. ¡Eh, eh, eh! Tranquila, eh. Te liberará de tu curiosidad desbocada. Venga ya, tío. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? No, no, no. Me tengo que enfrentar yo solo. No puedo tocar la campana. No. No. ¿Por qué, amigas mías? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Buah! ¡Me revienta! ¡Me he muerto! ¡No jodas! ¿Qué seguís? Porque no, no tiene. Es que no sé. No sé qué hacer ya, tío. ¿Ves? Ahora mismo. Tenía que haberlo spameado. Y no lo spamea. ¿Quién ataca? Cuando ataca, tío. Porque te parece difícil. Espérate, la última fase. ¡Joder, tío! Bueno, ¿me vas a dejar curar? No, ya veo que no. Ya veo que no. Ya veo que no. Yo lo que hacía muchas veces para curarme era... Desmarcaba. Y corría. Otros ataques viscerales. Me quedan 13 balas. Vale, y ahora es cuando se pone en modo sangre. Vale. No, ya veo que no. Me queda solo una bala, tío. Buah, y ahora encima es peor, ¿sabes? ¿Estás en la última fase? Sí. Muérete, por fin. ¡Oh! ¡Dios! Bien, bien. La madre que lo parió a la María. Un poco de concentración. Lady María. Buah, pues acaba con mi vida, mi paciencia, mis balas y casi mis... Viales. Buah, tío. Me cago en su madre. No, apuesta, apuesta, personaje. Dial celestial. Antigo campana. Me dicen que hay otra puerta, que es que no es el último jefe, que quedan dos. Venga, ya, pues se vayan a cagar, hombre, con lo chungo que ha sido este. Una mierda. ¿Y aquí qué hay? Ver notas. Estás al tanto, ¿verdad? Vale. Y ahora, ¿qué? No hay nada, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? En Ludwig. Sí. Los fracasos vivientes, que lo que hemos hecho antes. Sí. La Lady María. Sí. Huérfano de Cos. Y el Laurence, el primer picario. Que la Lady María. Sí. Se ve que es la luna del viejo. No sé, pero es súper chungo. Vale, ya está, no hay más. Es súper chungo. No, no solo vas a morir frente a ella, sino que además lo harás sin tener claro qué es lo que ha pasado. Madre mía, tío. Menos mal. Voy al sueño del cazador, guardo el vídeo y lo empalmo con el otro. Me quiero, me quiero un respiro, tío. Voy a arreglar el arma. Pobre, pobre. Sí, tío, madre mía. Lo malo de este juego es que por más veces que te maten, quieres más, ¿sabes? Sí. Por más que te frustre, quieres más. Pero bueno. Bueno, chicos, chicas. Después de tanto frustrarme que el Mario ha tenido que terminar de mí hasta los cojones. Porque yo me enfado mucho, pero nada, se me pasa luego en un momento. Se me pasa en un momento y ya está. Así que nada, chicos, chicas. Dejad un buen like por este pedazo de combate al borde prácticamente de la muerte. Porque creo que me mataba, casi me mataba en el último momento. Y nada, gracias a Mario por ayudarme con los bichejos de antes y tal. Y nada, seguiremos un poco más adelante. A ver qué encontramos. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.